Porque me interesó mucho la misión de Internet Society, que es Internet para Todos. He dado visión, haberme ampliado ese tipo de visión, la oportunidad de conocer gente, tanto del patio local como internacionalmente. A través de Internet Society hemos hecho muchos foros localmente, como el que se está acelerando el día de hoy en INET, donde hemos dado buenas herramientas a la comunidad local. Ha sido una experiencia bien buena, porque surge de esa necesidad de hacer networking. Y de asociarme con líderes del país en otros sectores que le interesan utilizar la plataforma del Internet como una herramienta de cambio. Es una experiencia única, que al igual que yo, tuve oportunidad de conocer nuevas personas y cruzar otras fronteras, también lo va a poder hacer. Unete a nosotros, apoya la misión de Internet Society. La misión de Internet Society es básicamente en Internet para Todos. Eso incluye la estabilidad, seguridad, cerrar brecha digital. Y si a ti te interesa el Internet y mantenerlo abierto, aquí es donde tú tienes que estar.